Cuando digo que no quiero amarte más es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesar que ando toda entusiasmada Que no puedo imaginar qué va a ser de mí si me perdiera un día Quiero que pases de desprender por doquier que después me entrego Necesito hablar las cosas que yo sé y después me niego Y la verdad es que estoy loca ya por ti Que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios jamás va a separarte de mi vida Es una locura de decir que no te quiero Evitar las apariencias ocultando diferencias Más por qué seguir mintiendo si no puedo engañar Mi corazón yo sé que te amo Ya no más mentiras Y me muero de los negros Yo te quiero más que a todos Necesito de tus besos Me haces falta mis días Más sin ti no sé qué hacer ¿Qué hacer sin ti? Yo quiero que tú nunca más me dices Son mis temores No te quiero más que me am With that No tierras que te quiero más Y a mí Eso es ¡No tierras que te quiero más Y a mí! Eso es, y que viva el amor Es una locura de decir que no te quiero Evitar las apariencias, completando evidencias Porque sigo viviendo si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo, que ya no me has mentira Si me acuerdo el cerebro, yo te quiero más que a todos Necesito de tus besos, me haces guardar mis vidas Más sin ti, no sé qué hacer, qué hacer sin ti Porque yo quiero que conozcas más de mí Dice, son muy bien, no se me aleja Lo siento, es que te quiero más que a mí Son mis temores, los que me alejan Lo siento, es que te quiero más que a mí Lo siento, es que te quiero más que a mí Son mis temores, los que me alejan Lo siento, es que te quiero más que a mí Lo siento, es que te quiero más que a mí Son mis temores, los que me alejan Lo siento, es que te quiero más que a mí Son mis temores, los que me alejan Lo siento, es que te quiero más que a mí Pero tú no te propones, no lo entiendo Todo va quedando así Siempre estás como sin nada Me confunde tu mirada Y haces todo, voy a llamar mi atención Cuando estás con tus amigos Haces cosas que me agradan Haces todo, voy a llamar mi atención Acaricias tu cabello Te metes por el espejo Haces todo, voy a llamar mi atención De una pareja a mi lado Besos y abrazos apretados Y yo esperando que me quieras tener Uno de nosotros va a rendirse Uno va a tener que decidirse Tiempo es mi mirada Buscar a ver ¿Cómo dice? Yo no lo puedo comprender Mientras estoy yo queriendo llenarme de placer Mientras estoy yo soñando Lo que puedo hacer Mientras estoy yo cruzando En mi boca tu sabor Mientras estoy yo queriendo Hacerte el amor Hacerte el amor Cuando estás con tus amigos Hacerte el amor 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 Haces todo por llamar la atención De una pareja a mi lado Besos y abrazos apretados Y yo esperando que me quieras dejen Uno de nosotros va a rendirse Uno va a tener que decidirse Mientras tu mirada me busca otra vez Y yo no puedo comprender Me honra, Señor, queriendo No me puedo hacer Me honra, Señor, soñando No me puedo hacer Me honra, Señor, buscando Me honra, Señor, soñando Me honra, Señor, queriendo Me honra, Señor, queriendo Con mucho placer Enamorado de ti Porque, a ver, lo dice Cielito lindo Los corazones de la sierra morena Cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo de contrabando Un par de ojitos negros, ¿no, dice? Cielito lindo de contrabando Cielito lindo de contrabando Cielito lindo de contrabando Cielito lindo de contrabando Los corazones ¡Eso es! ¡Cantamos todos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y lo que oyes! ¡Por qué tan cuantos se alejan! ¡Cantando y lo que oyes! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba, cucharantes! ¡Cantando y lo que oyes! ¡Por qué tan cuantos se alejan! ¡Sienten con himno los corazones!